Hola, ¿qué tal amigos? Para los que no me conocen, yo soy Chío Pompa y si no estás suscrita a este canal, te invito a suscribirte y activar la campanita. Bienvenidos al nuevo video. Y bueno amigos, el día de hoy vamos a ver cuánto cuesta ir al cine aquí en la Ciudad de México. El cambio se los voy a hacer a soles más o menos para que se hagan una idea. Así que acompáñame a dar una vuelta conmigo. La última vez que fui a Perú, yo quería ir al cine, pero no tuve tiempo de ir. Sí vi en algunas, creo como en dos plazas. Sí hay como que, siento como que las mismas películas que están de moda aquí están allá, entonces creo que ahí sí no hay tanta diferencia. En los precios sí pude ver como que la entrada, el boleto de, de este, pues para entrar al cine, lo vi un poquito más caro. Ustedes me van a decir si está más caro o no. Este, pero yo lo sentí un poquito más caro que aquí en México. Este, ahorita nos vamos a fijar en los precios y se los voy a mencionar para que ustedes me digan si allá es más caro o aquí está más caro. Lo que sí es, es, yo siento, ah, de repente puedo exagerar, un robo puedo decir. Las palomitas, las palomitas que es algo súper barato en los cines, realmente te las dejan muy, muy caras. Eso sí como que no se me hace muy justo, pero sin embargo sabemos que es negocio del cine y pues inevitable ver una película sin palomitas. Entonces sí como que a fuerzas puedes hacer unos trucos y ir a algún oxo, a lo mejor en Perú a algún tambo o algo así y meterte dulces en tu bolsa y entrar con ellos. Y así nadie se da cuenta que tú vas, vas a entrar con dulces y con comida y pues realmente pues nadie sale afectado, no gastas tanto. Y bueno, son trucos que yo también he hecho y platíquenme ustedes si lo han hecho alguna vez. Y bueno, acompáñenme, vamos a ir acá a una plaza que está acá cerca y pues en la plaza entré por el área de Ikea. Aquí en Ikea podéis encontrar muchas cosas baratas, unas no tan baratas, pero hay mucha variedad de cosas. Ahorita les muestro poquito. Por aquí también se puede subir hacia el área de arriba, así que acompáñenme. Es como este julletín. Es como este julletín. Qué bonita. Es que ponen así como, hace como si fuera un mini departamentito, así que ya tienen su estufa, su lavabo y todo es súper muy bonito. Porque te puedes dar la idea de cómo puede quedar tu departamento, así como decorado y toda la cosa. Es como un laberinto cuando quieres subir para arriba porque te metes a buscar las, entras a las salas, a los cuartos, así como todo bien ordenadito para que te des una idea, como les había dicho, de cómo quieres tu depa. Este, por lo menos yo vengo a comer a Ikea una vez por semana o cada 15 días ya a lo menos, pero sí como muy seguido en Ikea. ¿Por qué? Porque me gustan las albóndigas suecas. Está muy adornada navideñamente. Se ve muy bonita. Entonces voy a irme a dirigirme al área del cine para ver si hay función de la película que yo quiero ver. Este, vamos a buscar, ahí está el cine, ahorita se los voy a mostrar. Bueno, como pueden ver, atrás de mí está el arbolito navideño. Todo está muy navideño ya en la plaza comercial. Y pues, malas noticias, no está la película que yo quería ver. La película que yo quería ver es esta. Y no está hasta el 21 de noviembre y estamos a 17, o sea que faltan poquitos días. No sé si comprar los boletos de una vez o ver otra película. ¿Qué me recomiendan? Ver otra película, vamos a ver qué película hay. Qué triste estoy. Ya voy a pasar a comprar unos boletos. No había para la película que queríamos ni la de Venom, era muy noche. Entonces, vamos para High School y vamos a ver qué tal está. Me dieron estas entradas, es para la sala 8. Y vamos a entrar, pues ya, a ver la película. Hola amigos, ya llegamos del cine. Déjenme platicarles que a la hora que fuimos, como yo no quería esperar hasta las 9 y media, 9 y 40, en que empezaran funciones más interesantes. Pues me metí a una función, pues sí, de una película que ya habían pasado anteriormente. Pero creo que cuando no hay muchas funciones, pues meten ahí como algo extra. En este caso era esta, que es edición especial, en el año 2008 pues se estrenó. Y pues es como que una película pues muy linda. A mí sí me gusta, es como que la oportunidad de verla como en pantalla grande, ¿no? Aunque ya es una película viejita, pues ya vimos esta. Este, de hecho nos regalaron así, ¿no? Para sentirnos especiales. Y este, sentí el, o sea, había preventa para la película que quería ver. Pero pues ya me voy a esperar para la otra semana. Se estrenó el 21. Pero bueno. Este, le quería decir el costo del boleto. Está en 85 pesos mexicanos, que viene siendo este 15.91 soles, o sea, 15 soles, casi 16 soles, este, por boleto. Este, por dos boletos me gasté 200 pesos, que viene siendo 31.82 soles, o sea, casi 32 soles. Este, ustedes me van a decir qué les parece en el precio. Si se les hace muy caro, o se les hace, este, pues barato, ustedes díganme, ¿no? Y también, este, unas palomitas grandes que me compré, aquí tengo el baguchero, de los boletos y de las palomitas. Estaban en 15.53 soles, o sea, 15, casi 16 soles. Este, como les digo, las palomitas son como que muy caras en el cine. Este, este, de hecho es lo más caro, el refresco lo dan muy caro también. Yo llevaba estos juguitos que me metí como que a mi mochila, de los que compré en Walmart. Este, y pues con eso me pasé las palomitas. Este, venden, ya saben, nachos, café, crepas, venden muchas cosas, ¿no? Y todo carísimo. O no sé, ¿no? También depende de lo que para ustedes se les haga caro. Bueno, en mi caso, este sí se me hace un poco caro porque, pues sabemos que las palomitas en ese café, pues son baratas, ¿no? Incluso, este, un chocolate sneaker que aquí afuera está máximo a 20 pesos, allá te lo dejan como en 50 pesos, o sea, mucho más. No recuerdo el precio, pero es mucho, mucho más. Entonces, sí es caro comprar las cosas adentro del cine. Este, y pues ustedes díganme, ¿cuánto ustedes gastan en ir al cine allá en su país? Si es barato o si es, este, muy caro, igual o más que aquí en México. Y pues, este, quería comer, quería ver si podía comer algo, pero después no se me antojó nada. Y como fui por mi perrito Max a la casa de mi mamá, pues me hice un sándwich y ya me lo comí en el camino. Y ya, este, pues ahorita yo creo que todavía me ha sobrado pastel de cuando fui al supermercado. Yo creo que voy a cenar pastel. Estaba en duda de que como abren también el domingo el gym, ahorita sí ir o no ir, pero creo que ya es tarde. Entonces, este, pues yo creo que voy a descansar y ya mañana temprano, pues iré. Iré a hacer ejercicio y ya, ¿no? Este, por un día que coma de más o coma mal no pasa nada. Sí, este día fue un día que no comí nada bien. Pero espero ya en otros días, pues este, comer mejor. Y pues, bueno amigos, esto fue todo por el video de hoy. Ya saben, no olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita que es bien importante para mí. Y dejar su comentario aquí abajito a cuánto están los boletos en su país. Y si gastan mucho, si a ustedes les gusta ir al cine o si casi no van al cine. Ustedes platíquenme aquí abajito. Yo les mando un beso bien grande. Y hasta la próxima. Bye.